Cuando Cristo murió se rasgó el velo dándole acceso a todo el mundo, ya no dependemos de un sumo sacerdote, ya no dependemos, obviamente debe haber un líder, etc. Pero tu vida no puede depender de si el pastor vino hoy, de si el pastor me saludó, de si el pastor me puso la mano, de si el pastor oró por mí, de si el pastor me hizo o no me hizo. Tu vida depende de tu comunión con el Padre. Y la Biblia dice, ahora tenemos acceso, acerquémonos con confianza. Soy redimido por sangre. Soy redimido por sangre. Dele la mano a su hermano y repítale este tema bien, bien directo. Dígale, yo no sé tú, pero yo soy redimido con sangre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hablar de la redención. Muchas veces nosotros hemos tenido un momento en el que hemos perdido algo. Cuando jugábamos los varones, jugábamos las bolas, en otros países le llaman de que canicas. Jugábamos las bolas, las gomitas, las ligas, las potalitas, cualquier cosa. Nosotros jugábamos tazos, hasta tapitas. Usted ve la tapita de los refrescos. Nosotros jugábamos tapitas. Pero el tema es que jugábamos algo. Chato, con chato, el trompo. Jugábamos algo. Y uno apostaba para poder jugar. Era con intereses. Exacto, ese dinero que venía de mentiras con los números. Nos salía así, pero también podía salir pelado. Y lo perdía todo. Y en el momento que tú perdías todo, que tú veías a todo el mundo jugando, que seguía la fiesta y tú tenías que quedarte mirando. Eso duele. Cuando tú lo pierdes todo en tu vida y tú solamente te quedas mirando como otros tienen y ya tú no tienes, eso duele. Y tú necesitas que alguien te ayude a recuperar. De repente se te ofrece, pegatele al que está más ganado, más ligado y ese te da dos bolitas y tú te vas para la liga menores a recuperarte. Y empieza a jugar de a una bolita un tipo que está jugando de 20 ahora mismo. Está jugando de a una. Y empieza a recuperarte porque el hombre en su naturaleza no está creado para perder. El hombre fue creado para ganar. El ser humano fue creado para estar en la cima, para dirigir, para estar al frente. Alabado sea Dios. De hecho, cuando Dios hace al hombre lo primero que piensa es en acondicionar todas las cosas para que el hombre tenga todo lo que necesita. Para que el hombre no tenga necesidad de nada. Porque Dios en su propósito infinito lo que busca es que el ser humano esté bien. Dios nunca ha querido que el ser humano mire en ese parquecito que si Dios quiere el viernes después del culto vamos a ir a llevarle unos chocolates. En ese parquecito ahí de la estación de gas amanecen 20, 10, 15 personas que una vez tuvieron algo pero lo perdieron todo. Y cuando nosotros salimos a regar comida o cena en la noche la gente cuando uno intima con esa persona que uno interactúa la mayoría de la gente le dice yo tengo mi familia varón pero cae en la droga y lo pierde todo. Al momento que tú te ves sin nada tú necesitas que alguien te redima. Y la redención no es más que la oportunidad de recuperar todo lo que has perdido. Incluso el pueblo de Israel todavía hoy en día celebra una fiesta que se llama el jubileo. Se celebra cada 50 años y el contexto de esta fiesta es para que todas las familias vuelvan a recuperar todo lo que habían perdido. Y en el pueblo de Israel se hacen estas fiestas y el jubileo es el año donde toda la familia de la tierra vuelven a poseer lo que le pertenecía pero que hace 50 años 25 años 30 años 2 años no importa por una situación X lo perdió todo y la persona que lo tiene a esto es de Haciel la familia de Haciel le pertenece esto bueno tiene que entregarle la escritura a Haciel sin embargo nosotros también nos vimos como muchas veces se ve en otros que lo perdimos todo aquí donde hemos leído la Biblia dice que Isaías toma en cuenta el tema este de la redención y dice quien ha creído quien ha oído y quien ha creído nuestro anuncio porque se venía hablando de un redentor que venía para libertar al ser humano para transformar al ser humano para redimir para sacarlo de la mano del diablo al hombre que había perdido la conexión con Dios y el asunto de perder la conexión con Dios no tiene que ver con extracto social no tiene que ver con una situación económica o con el apellido que te alberga o con la familia a la que perteneces o el barrio donde vive o el ensanche si vive en un penthouse o si vive en la orilla de una cañada no, no, no tiene que ver con tu alma y el alma del ser humano le pertenece a Dios que la creó sin embargo nosotros como nos descarriamos como dice la palabra donde hemos leído Isaías dice cada uno tomó su motete y se fue por donde mejor le parecía cada quien se descarrió y se apartó por su camino y abandonamos a Dios y todos tuvimos un momento en el que nos apartamos de Dios y al habernos apartado de Dios perdimos todo y ahora estábamos en las manos del enemigo porque aunque suene duro esta palabra cuando no estamos con Dios aquí no hay cinco ni cuatro caminos hay dos porque hay dos personas interesadas por tu alma Dios y Satanás que el Señor lo reprenda y por eso el hombre cuando no está con Dios lamentablemente está con el otro no es un asunto de que tú quieras de que no yo no porque yo soy de Dios no yo me he encontrado con personas que tú le predicas y dicen varón predíquele a ese que ese sí es malo porque entendemos que el infierno es para el que hizo mucha maldad no el infierno es para todo aquel que no se arrepiente y busca de Dios lamentablemente no fue creado para esa persona pero cuando le damos la espalda a Dios nuestra vida corre peligro y el asunto de la redención tiene unos unas aristas tan importante unos puntos tan bonito que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta la redención necesariamente y obligatoriamente debía tener sangre por medio nadie era redimido si no había sangre por medio porque debía hacerse un sacrificio y el sacrificio conllevaba la muerte de un vivo de algo vivo para expiar derramar la sangre de eso que se mataba ese animalito para que sirviera como teofanía o como una sombra de lo que había de venir que era Cristo que iba a derramar su sangre en la cruz del calvario por todos nosotros el primer paso para ser redimido tenía que ser que haya algo que pagara el valor de lo que se había perdido por eso cuando Ruth viene con Noemí y Orfa o Noemí viene con Orfa y Ruth Ruth le dice miren ya no me sigan porque yo no tengo que ofrecerle mi esposo murió mis hijos murieron y ya yo soy vieja para darle muchacho y que ustedes lo esperen para que se casen con ellos y entonces ahí ella le dice Orfa le da un beso y se despide y viene Ruth y le dice donde tú vayas iré yo donde tú vivas viviré yo donde tú mueras moriré yo tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo hay gente leale aún hasta el momento del fin en los momentos difíciles hay gente leale hay muchos que cuando tú quieres conocer quién es realmente tu amigo que te visite la crisis que te visite ese momento donde tú te estás descacarando para que tú y llámalo llámalo para un cumpleaños y dile mira en tu cumpleaños dile mira estoy necesitando manito que venga rápido hasta tengo un problema grande ven necesito que venga tráeme mil pesos no te aparecen se cuentan los que aparecen y cuando aparezcan tú le haces la sorpresa gracias por venir a mi cumpleaños esos son tus verdaderos amigos aquellos que están contigo en la buena y en la mala aquellos que permanecen no cuando tú estás rebosado de grosura que tienes dinero que tú estás bien mira el hijo pródigo cuando se fue el hijo pródigo que lo perdió todo que lo gastó todo los amigos que estaban en los canes con él se apartaron y terminó comiendo algarroba y atendiendo cerdos porque eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios que lo perdemos todo entendemos que ya no hay esperanza pero hay alguien que te dice aún cuando todo está difícil yo vine a morir por ti y yo vine a dar lo mejor de mí para que tú tengas vida bendito sea Dios aleluya nosotros tenemos un valor impresionante nadie puede superar el valor que se dio por nosotros y allí nosotros vemos vamos a ver lo que nos dice que es el significado de la sangre en alguien que me ayude a leer en Levítico 17 versículo 11 mientras otro nos va a buscar el Isaías bueno Isaías 53 5 al 6 que ya lo leímos pero lo vamos a repetir en Levítico vamos a ver que significaba la sangre para ello gloria al Señor capítulo 17 versículo 11 Isaías capítulo 53 versículo 5 y 6 alguien me va a buscar hebreos capítulo 9 jaciel hebreo capítulo 9 versículo 12 gloria al Señor vamos a ver que dice Eli dale no 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 el que tú estás leyendo ahí a hebreos capítulo 12 9 12 la palabra la palabra de Dios será en el nombre del Padre del Hijo del Hijo del Hijo es muy importante el propósito de la expiación del uso de la sangre para el perdón o la redención por el pecado tenía que haber un sacrificio de un animal cuando nosotros estuviéramos hablando de redimir el perdón de dar el perdón por el pecado que se cometía tenía que hacerse un sacrificio imagínese en esos tiempos cuántos animales se tenían que matar ahora transpólelo a estos tiempos imagínese si esa práctica siguiera a diario tuviéramos que matar muchos animales nosotros porque nosotros le vivimos fallando a Dios a diario que Dios nos ayude y nos ampare y dicen los viejos que nos agarre confesado porque no sería fácil hermano por eso es que fue necesaria la sangre vicaria del Cristo de la gloria esa sangre santa para ofrecernos a nosotros el perdón de una vez por todas de nuestros pecados que sería de la humanidad sin ese sacrificio de Cristo que sería de nosotros si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario y derrama su sangre santa por nuestra vida aleluya gloria al Señor que dice Isaías escuche esto Isaías 53 5 y 6 dice porque tu marido Isaías 53 versículo 5 y 6 53 de Isaías 53 de Isaías aquí y aquí no del otro lado aquí más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en el pecado de todos de todos nosotros ahora Isaías nos da un aliento en el antiguo testamento Isaías escribe aproximadamente unos 700 años antes de Cristo e Isaías toma esto y da esta profecía hablando de lo que venía Cristo y dice él cuando venga a la tierra va a ser herido va a ser molido por nuestros pecados por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz lo va a tomar él se lo va a echar encima va a derramar su sangre y nos va a limpiar de todo pecado y nos va a redimir del infierno nos va a sacar de la perdición nos va a dar oportunidad de vida por eso es que Pablo dice nos apartamos no hay uno solo bueno todos nosotros somos malos pero Cristo aleluya fue el único que tuvo amor y misericordia por nuestra vida nadie daba un peso por usted ni por mí solamente Cristo cuando nosotros estábamos perdidos nadie incluso en nuestra familia decían que él se perdió eso no sirve yo sabía que él no iba a salir bueno ahora que Cristo nos ha lavado con su sangre y nos ha limpiado y nos ha regenerado mira como se ve Angie como nos vemos cada uno de nosotros es la sangre de Cristo que nos limpió aleluya mira dice Isaías también aunque te laves con lejía la lejía es un tipo de detergente como decir el cloro que quitaba la mancha Isaías dice la mancha del pecado que hay en cada uno de ustedes no se va a quitar aunque se laven con lejía que era el detergente más fuerte que se conocía en ese tiempo Isaías decía pero cuando vengan a él y se arrepienten sus pecados vendrán a ser como la blanca lana alabados al Señor yo no sé cuántos de ustedes conocen el armadillo como armadillo el blanco el armadillo blanco tiene una característica especial y es que este animalito es tan higiénico y tan delicado es incluso una de las pieles más cara que existe en la selva ni la de león ni la de tigre ni la de aquel es suave delicada escasa pero es blanca hermosa y la única forma de atrapar un armadillo porque es rápido es una gacela es rápido la forma más eficiente de atrapar un armadillo es acechar cuando sale cuando sale tú lo corre un poco y él se espanta y se va y tú agarras y le llenas la cueva de lodo de mucho sucio y el armadillo entonces él suelta a los perros los perros que cazan y se lo sueltan y lo cansan lo cansan y lo atrapan porque el armadillo dice yo prefiero no dejarme morir antes de ensuciarme dando a entender si lo aplicamos en nuestra vida prefiramos preferíamos vamos a preferir morirnos antes de fallarle a Dios no mire que nadie me hable de devolverme vamos a preferir si haz conmigo lo que tú quieras pero mi vida le pertenece al que me redimió mi vida le pertenece al que me salvó mi vida le pertenece al que me compró nosotros estábamos perdidos y él vino y nos redimió a precio de sangre gloria a Dios nosotros tenemos que entender esto por más por más que nos esforcemos y hagamos la salvación es por su misericordia y este único sacrificio ya terminando lo hace Cristo Jesús y dice la Biblia en Hebreo 9.12 fuerte topale topale ya ahí uno y no por sangre machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención ahora sí porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo amén escuche esto pa el apóstol el escritor de los hebreos la Biblia no dice que fue Pablo queda como anónimo pero hay registros que aluden a que fue Pablo que lo escribió pero vamos a quedarnos así no se sabe quién fue que le escribió a ciencia cierta pero la Biblia dice en el libro de los hebreos que hubo un solo sumo sacerdote que se ofreció para que los sacrificios cesaren y su sangre y él dice si tuvo efectividad la sangre de los machos cabríos de los toros esa sangre que se se desgollaban los toros y se agarraba y se esparcía sobre los que pecaban para que simbolizara que su pecado ha sido perdonado esa sangre de animales imagínate la sangre de nuestro Señor Jesucristo imagínate ahora la sangre del vicario del Santo de Israel muerto aleluya en una cruz aceptó todo el pecado del mundo por nuestra vida para darnos redención aleluya bendito sea Dios cuanto más dice el escritor si la sangre de una vaca de un toro de un macho cabrillo de un palomino tuvo efectividad para el perdón del pecado en la carne imagínate por el Espíritu lo que hace la sangre de Cristo aleluya no es que vamos a ir a untarnos la sangre de Cristo no no es que el símbolo que significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que simboliza este hecho donde nadie quería venir por nosotros y es por eso que se arma una nueva alianza terminamos con estos dos puntos número uno Lucas 20 22 20 alguien me lo busca mientras Angie me busca a Romanos capítulo 3 ayúdenme a Angie a buscar a Romanos gloria al Señor capítulo 3 versículo 23 24 voséalo desde ahí fuerte fuerte de igual manera le esfuerzo un senado tomó la copa de tierra esta esta no va es un da que con nosotros de verdad ya ahora dice Lucas el médico un griego que escribe este libro y se lo dedica y se lo dedica a su amigo teófilo no él dice ahora esto es un nuevo pacto Cristo todavía está vivo no ha muerto y dice vamos a celebrar esto ustedes se acuerdan que tuvimos una santa cena el domingo y él dice con mi sangre con mi sangre que es esta representada en este vino usted y yo vamos a tener redención y perdón de nuestros pecados es el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida alabado sea el Señor ahora Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 que dice ahí Angie Gloria al Señor ahí rapidito que esto está en vivo fuego destituidos Señor a quien Dios dio puso oprobio oprobio sí como propiciación amén Gloria al amén escuche esto ahora el apóstol Pablo nos habla lo que le decía hace un momento como todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de la gracia la gloria de Dios dice la Biblia que Cristo al morir en la cruz del Calvario nos reconcilió y nos hizo acepto ahora ya no depende del pastor ahora usted no depende del líder del diácono para usted ir ante Dios que le perdone por sus pecados ahora cada uno de nosotros tenemos acceso al Dios todopoderoso para que nos perdone por eso terminando ya terminé dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 se lo voy a leer para no titubearle claro hay que leer se sienten mal si tú no se lo lees mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 acerquémonos acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro alabado sea el Señor ahora esa relación que se rompió según Pablo en Hechos capítulo en Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 Pablo dice cuando Cristo murió se rasgó el velo dándole acceso a todo el mundo ya no dependemos de un sumo sacerdote ya no dependemos obviamente debe haber un líder etc pero tu vida tiene que estar en comunión con Él no con un pastor no con un líder si bien es cierto debemos entender que hay autoridades en la iglesia eso es entendible pero tu vida no puede depender de si el pastor vino hoy de si el pastor me saludó de si el pastor me puso la mano de si el pastor oró por mí de si el pastor me hizo o no me hizo tu vida depende de tu comunión con el Padre y la Biblia dice ahora tenemos acceso acerquémonos con confianza confiadamente yo le voy a preguntar algo a Eli Eli en tu casa tú tienes que pedirle permiso a tu mami para tú abrir la nevera para tú entrar hasta su habitación para tú entrar en tu habitación tú tienes que pedir permiso para entrar y salir a tu casa porque es tu casa porque es tu familia entonces Dios dice aquí usted y yo tenemos que tener la confianza con Él porque como Él ya nos redimió y nos sacó del pecado de la perdición ahora nosotros tenemos confianza con nuestro Padre celestial ahora nosotros podemos venir ante el Padre y decirle Señor te fallé perdóname no hay que hagamos de las fallas una costumbre pero si en algún momento fallaremos como dice Juan hijitos míos no pequéis pero si alguno osare pecar se descuida le falla si alguno peca con Dios no se vaya al mundo hermano tenemos un abogado que murió por nosotros y su sangre nos redimió abogados tenemos para con Dios a Jesucristo el justo gloria al Señor la redención de nuestros pecados fue con sangre nuestra alma estaba propensa propensa a irse al infierno sin embargo su amor y su misericordia nos alcanzó a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario del Calvario y su misericordia